ahí está no mames esa mamada que wey es ok wey no mames esto es una de fecio no no sé dibujar aquí wey no sé dibujar en ningún lado arte a huevo a huevo esto es arte wey esto es arte y no mamada y es hora de dibujar cine esto es una mamada wey es una mamada pero es lo que me puedo hacer es lo que puedo hacer no mames no mames wey o sea jajajaja jajajaja no mames o sea jajajaja no sé quién es llevándose a los niños ah ya sé ya sé este sí me lo sé wey este sí me lo sé este sí me lo sé wey este sí me lo sé mía fíjate 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 acá pinche dibujazo wey eso es eso es eso es eso es mira nomás pinche artista que soy wey pinche artista que soy jajajaja esa mamada que es wey esa mamada que el poli a ver ahí está ya terminó el tiempo no sé quién es jajajaja no sé qué es dice eso qué wey sepa minos a ver tu dibujo vacío puso calep no wey es que es que ya entendí es como una especie de teléfono descompuesto pero con dibujos a ver vamos a poner esto rascali besándose con poli en un atardecer jajajaja no mames nada puso nada puso calep wey ah es que se salió calep creo una persona con sombrero y un calvo blando jajajaja mister white jajajaja wey pues quedó bien no creo yo que quedó bien wey calep saliendo del kinder ese a mí no me tocó eh jajajaja ese a mí no me tocó dibujarlo wey llenándose a los ah llevándose a los niños no mames wey jajajaja 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 jajajajaja jajajaja 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 ya ya entendí el juego ya entendí el juego lo entendí ya que terminó pero ya entendí es el pinche teléfono descompuesto con dibujos cooler le da una cachetada a Freezer ya fue pipipi jajajaja jajajajaja jajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajajajaja 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 Wey, ya entendí el piche Drax Drax es de la Perdón Wey, este está hermoso Este está hermoso Ah, fue FB en el que puso lo de cine Wey, fue FB en el que puso lo de cine Es cine, a huevo Ay, wey, le quedó bien verga Nada que ver con lo mío, wey Creo que ese fue el que quedó mejor, wey Es un dinosaurio fumando Ya volví, ¿qué hacen? Aquí, Grievous, aquí, Grievous Este quedó padrísimo, eh Este quedó padrísimo Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte Al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo A ver, vamos a poner Vamos a poner ¿Qué será bueno, wey? ¡Ah, ya sé! Ahí está, 21 Master musculoso con camiseta del ship del Poli Así, así, mira, 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 mira ¡Era! ¡Era! ¡No, hombre! ¿Dónde viste un maestrazo de dibujo así, wey? ¿Dónde viste un maestrazo de dibujo así, cabrón? ¿Dónde? No, me quedó bien vergas, wey Sí me quedó bien vergas Sí me quedó bien vergas Olivo y Zabat, Olivo y Zabat Perdón que no terminé antes de Zabat Perdón Olivo y Zabat Y qué, qué, qué gacho Ponerle el del susto, wey Está bien vergas mi dibujo No sé qué sea A ver, un panadero, wey El panadero con el pan El panadero con el pan Así Parece, parece un pinche Un pinche cura o algo así, wey O sea, Rascali monta No mames ¿Cómo, cómo le hago, wey? Una Esto es como más morado que rosado Pero se entiende, ¿no? Se entiende No mames No mames, wey Es una mamada esto, pero a ver A la madre No entiendo tu dibujo, Rascali Hice lo que pude, wey Activa el narrador Hice la silla Oye, le quedó muy bien, wey Le quedó muy bien, wey No sé dibujar, dijo FN Rascali El pocho no sabe dibujar Oye, está muy bien, wey Glitchin No mames Rascali sim de 21 A ver Rascali 21, a huevo Rascali tocándole Oye, wey Está muy padre Está muy padre ese Está muy padre ese Está muy padre ese también, wey Está muy padre Rascali monta por ver 21 21 21 ¡Ah! ¡Ah, pinche! ¡Pinche malpensado que soy, cabrón! ¡Wey, neta! Se los juro que yo leí Rascali montando a 21 ¡Pinche degenerado que soy, wey! Por eso dije No, pues, ¿cómo ponen eso? Y por eso la dibujé a costada, wey ¡Qué pendejo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! 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 Magic will blow My heart yells Let's go transform And fly away We will delve through the danger Until the world is saved Can't stop me now Cause I'm starving ¡Ajá!